Ayer te vi pasar con él en el brazo Y sin que lo notaras de seguir los pasos Ayer pude comprobar que tú me metías Después que tú me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué tú me has engañado Y todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlaste de mí? Amorcito mío Después de haberte querido Me da este mal pago Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No, no vale la pena Y este es el sabor De vacancia musical No vale la pena No y este es el sabor No vale la pena Ya la pena Ya la pena Y este es el dog De vacancia que la pena Uigriso Ya la pena De vacancia Y este es el sabor De vacancia Si ha de verte ajena Gracias por ver el video.